Shaila Durcal presentó su nuevo disco, titulado Tanto Amor, en él rinde homenaje a las tres culturas que más han marcado su vida, la americana, la española y la mexicana. 12 temas en los que la artista se atreve con estribillos pop pero también con sonidos rumberos, toques electrónicos y country, o con la ranchera que tanto éxito le dio a su madre, la fallecida Rocío Durcal. Si en su anterior disco, por el que llegó a aspirar a un Grammy latino, la artista abocaba su madre con algunas de sus canciones más reconocidas, ahora quiere consolidar un estilo propio en lo que define como una nueva sonoridad. Un disco donde priman las canciones dulces, simpáticas y animadas y con el cual iniciará una gira con la que recorrerá España y que en noviembre la llevará a Estados Unidos de mano de su padrino, el mexicano Vicente Fernández.